El carril que conecta Colón hasta el Poliedro lució casi vacío de automotores que circulan por la autopista Los Chorros. La razón fue por varios derrumbes que ocurrieron sobre el paso que conecta Santa Tecla hasta el turicentro Los Chorros. Justo en el kilómetro 20 era evidente dos deslaves de piedras, lodo y árboles. Sí, de hecho, si usted puede observar, pues acá hay una buena cantidad de agua, entonces llegó un momento de saturación y eso ha permitido que caiga un pequeño derrumbe. Son dos, tres derrumbes que tenemos en esta carretera. El tramo fue cerrado durante tres horas, mientras se procedía a retirar la masa de tierra, rocas, árboles y hasta barro. ¿A qué le corresponde darle mantenimiento? Aquí sería el fobial. ¿Usted sí por parte de la alcaldía? Sí, nosotros parte de la alcaldía. ¿De Colón? Sí, de Colón. Fue necesario dos máquinas para agilizar el retiro de los materiales que obstruían los carriles de bajada. Pero personas que utilizan la autopista prefirieron caminar, ya que el descomunal tráfico hizo que muchos autobuses estuvieran parados por más de una hora. Casi tres horas para estar acá, viendo que levanten esto. ¿Por lo general cuánto le toma recorrer este tramo? Este, de las delicias al poliedro, toma unos 10, 15 minutos, no mucho. Ahorita el bus que salió de las delicias ya tiene una hora y 20, hizo hasta aquí. Autoridades procedieron al monitoreo para cerciorarse que no existieran más derrumbes antes de abrir el paso a los vehículos particulares, así como al transporte pesado. Representantes de la Comisión de Protección Civil recomendaron a los automovilistas que transitan en esta arteria estar atentos a los llamados, ya que aquí aún es zona de derrumbe y de susceptibilidad de deslizamientos. Además, el barro que ha quedado sobre la carretera, esto podría generar cualquier imprevisto a todos aquellos que se conducen a excesiva velocidad. Tómenlo en consideración. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.